¡A investigar! Tiene que haber algo. Una pista o una huella que no vemos y... ¡Oh! ¡Mirad! ¡Una huella! ¡Y se morne! ¿De quién serán? Según mi base de datos, esta huella pertenece a un monstruo gigante roba agua. ¡Hay un monstruo en el bosque! ¡Hay un monstruo en el bosque! ¡Es el monstruo roba agua! ¿Por qué tienes susto? ¡Que el monstruo eres tú! Leo y Kukín. Todos los días en Canal Panda. Disponible en todos los operadores de pago.